El acceso, evidentemente, aunque el acceso abierto tenemos que caminar hacia el futuro, tiene sus pros y sus cons, es decir, y sus contras. Yo soy parte de tener acceso abierto, pero manteniendo todo lo que es la parte de rigurosidad y de rigor académico en las diferentes publicaciones. Por tanto, si hay editoriales o hay revistas donde establecen todo un sistema muy detallado de cómo se hace la revisión y por pares, double bind, doblemente ciego, como quiera cada una, pero siguen todos los requisitos, es perfecto. Ahora, tenemos el problema del open access, han aparecido una serie de editoriales que llaman depredadoras, que al final se han convertido más bien en un determinado negocio bibliomático, porque tú lo que estás leído estás pagando por un artículo o estás cobrando, mejor dicho, por un artículo. Son revistas que pueden tener 80 artículos, 90 artículos cada 15 días, con lo cual es un bebé. Y lo que nos estamos dando cuenta es que cuando actuamos como... Y es un gran negocio, sin embargo, nosotros para esas revistas revisamos artículos y esa revisión de los artículos es gratuita y, por lo tanto, no nos beneficiamos para que tenga un pequeño descuento. Y, en segundo lugar, cuando actuamos a veces como editores de esas revistas, los revisores que nosotros sugerimos no son tenidos en cuenta. Cuando tratamos de rechazar un artículo, lo rechazan, pero luego deben aceptar. Es decir, que no se cumplen los estándares. Por tanto, Open Act es, sí, en las condiciones de cualquier otra revista. Ahora, el problema es cómo financiamos este tipo de revistas. Pues eso es el gran debate que tenemos que ver cómo entre centros de investigación, universidades, editoriales, podemos... Porque todos contribuimos. Es decir, somos autores, pero también somos revisores. Y, básicamente, en eso se basa la confianza y la reputación de las revistas. En eso mismo. Por tanto, yo creo que es un tema para discutir.